Yo prefiero... Siempre lo digo cuando me dicen ¿Y esto de dónde salen así disfrazados? Que se visten así... Yo en el futuro me dicen Bueno, si el futuro está en esas manos Siempre lo digo, decile que no venga Porque cuando lo traen, traen estas cosas Esto es gofe Si vos tenés una construcción Social y política No te disfrazás de payaso Como esto, chanta que... No sabés de dónde sale la... Pero si querés discutir Una cuestión de política No te podés montar en una moda industrial Que viene ya... El sistema te la instala Te la das muy de antisistema O sea, no estabas montado A una onda industrial de ese modo Estas son Unas chantadas que no resisten El menor análisis Gente totalmente falta de profundidad Que repite cosas Y hace una mascarada Y queda grotesco En el futuro En el futuro En el futuro En el futuro En el futuro